Sí, llegó el momento del genio del señor... Me faltó el dedito, ¿no es cierto? Bueno, bueno, no importa. Del señor Alexis Puig. Sí, acá está. Y vamos a entrar en los virales, esto quiere decir que... ¡A cruzar los dedos! Tal cual. Totalmente. Estamos chequeando. Vamos de poquito, vamos de menor a mayor. Sí, estamos chequeando. Estamos chequeando, sí. Mirá, este perro que te voy a presentar es un genio. Este sí que es un genio, porque no lo confundís con nada. Sabe absolutamente todo, todo lo que le mostrás, lo deduce. Casi, casi un matemático, mirá. Promete mucho. Sí, promete, promete. Mirá, presta atención, ¿eh? Sí. Cómo gira todo el dueño. Que es un escrabe lo que tiene que armar. Un memotec. Ese es donde estaba, ¿eh? Acá, dice. Sí. Sí. A ver, ¿y este? Acá. Ahí está. Señala. A ver. Y sí. Ah, mirá. Hay que tener memoria. Sí. Y este, a ver, ese es ese. Pero es increíble. No, es increíble. Es increíble. Y este, a ver. Sí. No, no, es un genio, ¿no? Claro, claro. Yo te digo, a mí me pones tres de eso y ya me perdí. No, por supuesto, sí, sí. Lo que yo veo, ¿sabe qué? ¿Qué? Que el movimiento de la patita es... No, ¿qué? Hay uno que... ¿Se equivocó? Ah, no, no, no. No, no, lo hizo todo. No, no, el movimiento de la patita es como que estuviera editado. No, no, no. Pero me parece... No, no, no lo voy a permitir. Usted se tiene que... Estamos chequeando. No, le digo, usted se tiene que recantar. No, no, está muy bueno. No. Está muy bueno. Bueno. Paritaria, feroz. Sí, en realidad son dos perros que están peleando por una pelota y llega el mediador. Ah, ah, ah. Hay un mediador. Sí. Mirá, hizo el curso de mediación. ¿De la CGT? No, mirá, esto es increíble porque, claro, ahí están los dos. La pelota de quién es mío o mío. No, no, mirá cómo está. Y ahí cae el mediador y dice, tranquilo, muchachos. Nariz contra nariz. Así, ahí está. Listo. Ay, 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 ay. Bueno, ninguno de los dos suelta. No, ninguno de los dos suelta. No, eso es la cosa tremenda. Pero están face to face, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá, 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 mirá cómo se miran. No, 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 no. Y ahí viene el perrito, si es este, lo va a arreglar. Mediador, claro, el mediador. Este no va a arreglar nada. Sí, sí. Bueno, vamos rascando. Sí. Viste, hay una olla. Sí. Mañana vamos a tener una olla. Estamos rascando del fondo de la olla. Te voy a decir una cosa. Te voy a tapar la boca. Te vas a tener que retractar. Porque tengo unos gatos. Estos gatos tienen un poco de toque. Pero son muy ordenados. Sí. Bueno, estos son los gatos que no pueden ver... Bueno, Marisa. Marisa no puede ver desordenados los papeles. Estos gatos son más ordenados que Marisa, mirá. Presta atención, ¿eh? Mirá este gato. ¿Ves? El papel higiénico va a ser... ¡No! Dejate de nuevo, querido. Ahí va, perfecto. Sí. Y ahora mirá este. Este camina, pero tiene que pisar por donde está la huellita. Claro, no quiere ensuciar. No, es como Jack Nichols. Sí. Y este mirá. A ver. Acomoda la cremita. A ver, ¿está alineada o no está alineada? Ahí va alineada. Ah, no, no, no. Ahí está, perfecto. Y este mirá. Tan loco de la cabeza. Este, a ver, la semillita, ¿dónde va? La semillita va acá arriba. Ahí, ahí. Bien acomodadito. Perfecto. Y mira. Y este no puede ver. Ahí es el semillito. ¿Qué es una mosca? Es como una arañita aquí. Sí. Una arañita. Y no la puede sacar. Y no la puede sacar. Y este, mirá, tiene un... Se comió un... ¿Qué se comió? No, digo, se le quedó un pedacito de comida en el agua y la quería sacar. Sí, 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 sí. ¿Y este qué quiere hacer? A ver. Se resbala este. Porque en realidad son gatos que no pueden ver algo que esté desalineado. No, 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 no. Sí, sí. Son los gatos más ordenados del mundo. Así da gusto tener una mascota. Sí, pero qué obsesión, ¿no? Sí, sí. Qué obsesión. Este, por ejemplo, no quiere que le ponga el dedo arriba. Claro. No, no, no. La mano mía va. No, no. Y este, mirá, como cabina. Sí. Este que está ordenando, perdón. No, este se mueve de esta manera. Este sí. Este tiene que venir caminando por donde están las baldosas. Bueno. No puede pisar el césped. Reitero, soy testigo diario de lo que le pasa a Marisa. Marisa tiene que acomodar todo lo que usted ve en el escritorio que tenemos, lo acomoda, pero 27 veces por noticiero. Este se lame cualquier pata que le tocas, ¿ves? Le tocas una pata y se lame. No, está bien. Yo no me diga que estaba bueno. Pero no sabés lo que es lo de Marisa. Bueno, está bien. No, pero está muy bueno. Ah, ok. Está muy bueno. Bueno, un concierto. Un concierto. ¿Dónde? ¿Dudamos? No, está bien. Una concertista, una pianista. Sí. Una pianista. Se le cae la partitura. ¿Y qué dice? Bueno, un asistente que le ayude. Claro. No, mejor no ayudes. No ayudes porque la embarra. Mirá. Y solió. Y mirá. Ahí está la pianista. Le sostiene la partitura. Ay. No, 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 no. No, no, no. No. Cerrarla. Le va a cerrar la tapa. Se le va a caer. Está tocando. Sobre los dedos se le va a caer. No, por favor. Y quiere agarrar la partitura porque claro, la chica no se sabe el concierto de memoria. No me digas que le rompe los dedos. A ver, a ver, ahí va, a ver, sí. A ver, ahí está. Me parece que está. Me parece, a ver, no, está mal acomodado. No, no, no. Mejor no ayude, ¿no? Sí, escuchame una cosa. Todo bien. Pero este viral en particular, yo diría que es el que toca el violín. Es un desastre. ¿Viste cómo es desafinado? Estamos chequeando. ¿Es de violín? Sí. Ah, estaba editado. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a tener más. No sé. Del fondo, del fondo de dónde. No sé, no sé porque es un público muy exigente. Del balde, vamos a sacar, vamos a rascar, ¿no? Del fondo del balde. Es muy exigente. No. Mañana traigo una cacerola y vas a ver. A ustedes no los conforman. Vas a ver, así, así, así. Vamos, de nuevo. Gracias, Alexis.